Pregunta 69 En este texto se está hablando básicamente sobre los recursos hidrobiológicos y la pesca y el papel del Estado que interviene en la protección de estos Empezamos con la número 2 Son patrimonios de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y explotación racional de dichos recursos mencionados en la relación número 2 Luego mencionamos, obviamente el papel del Estado y lo valoramos 5. Debido a que la actividad pesquera es internacional, por ende el papel del Estado es fundamental Mencionamos las actividades de este Estado por ello, el Estado dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación del medio ambiente y finalmente, la exigencia de este papel del Estado de tal forma se exige que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños, los riesgos de contaminación en el entorno marítimo terrestre y atmosférico En esta pregunta la alternativa respuesta va a ser la letra E de elefante Eso sería todo, gracias